Doctora Soraya, ¿está usted tan amable, por favor, de manifestar qué conoce usted acerca de diferentes acciones que las víctimas y la justicia han entendido como ilegales de inteligencia contra el colectivo de abogados José Álvaro Estrepo y sus integrantes? Sí, doctor Villalba, sí, señor juez, yo me voy a permitir hacer una relación, he tenido acceso a algunos folios de la presente investigación penal que se adelanta contra las personas aquí enjuiciadas, esta información la he obtenido porque soy víctima directa de los hechos, pero además porque el abogado que aquí nos representa, que es el doctor Reinaldo Villalba Vargas, que además de ser también víctima es integrante del colectivo de abogados, pues me ha llevado a que tenga algunos elementos sobre lo que ha sido, lo que fue el proceso de persecución, el proceso de ataques contra nuestra organización y contra mí como persona directamente afectada por estos hechos. Y por eso quiero solicitarle al señor juez con todo respeto que con base en esta información a la que he tenido acceso, que además es una información muy voluminosa y que pues es muy difícil recordar varios datos, me he tomado como el trabajo de hacer unos, de sacar unos elementos de apoyo para poder presentar mi testimonio, señor juez con todo su respeto para poder yo a través de este relato del cual he sacado algunos apuntes, me permitieran pues presentarlo y después crear disposición para que los demás sujetos procesales y nuestro representante hagan las aclaraciones o las preguntas que a bien tengan para poder esclarecer cosas o puntos que no hayan quedado claros en mi declaración. ¿La información está en el proceso? Sí, señor juez. ¿Puede usarla? Gracias. Bueno, como les dije, yo ingresé al colectivo de abogados en el mes de septiembre de 1993. El colectivo de abogados es una organización no gubernamental de derechos humanos, tiene una instancia de decisión, creo que es importante conocer qué es, quién es el colectivo y por qué todo lo que el Departamento Administrativo de Seguridad da, hizo a través de estas acciones de inteligencia ofensiva, no es una organización como trató de mostrarse, que es una organización que hace una guerra jurídica, no. El colectivo de abogados lleva 30 años de existencia representando a víctimas de graves crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones a derechos humanos. Nuestra representación judicial la hacemos ante instancias nacionales e internacionales. Buscamos que las víctimas les sean reconocidos sus derechos a verdad, a justicia, a reparación integral, porque estamos convencidos que solamente la lucha contra la impunidad, que solamente la investigación y la sanción de los responsables hacen posible que en Colombia crímenes graves que se han cometido no se vuelvan a repetir. Entonces, el trabajo ha girado alrededor de eso, representar víctimas en procesos penales para que los responsables sean llevados a la justicia, en procesos disciplinarios cuando hay funcionarios públicos que se han visto comprometidos en graves violaciones a derechos humanos para que sean efectivamente separados de sus cargos, en demandas contra el Estado, para que las víctimas tengan el derecho a ser reparadas integralmente de acuerdo al daño que se les ha causado. Pero nuestro trabajo no solamente queda limitado a una representación eminentemente jurídica, sino que además acompañamos a las víctimas en procesos de fortalecimiento organizativo. Y un fortalecimiento organizativo que lo hacemos a través de procesos de formación pedagógico, procesos de formación que les permitan a las víctimas conocer sus derechos, exigir sus derechos, que se haga justicia con sus derechos. Y ese es un trabajo que también hace el colectivo, que es potenciar esos procesos de fortalecimiento organizativo para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos de las víctimas. Igualmente el colectivo de abogados también hace unas labores de incidencia política. Incidencia política que hacemos ante autoridades nacionales, incidencia política que hacemos ante la comunidad internacional y que está destinada a que simplemente la comunidad internacional monitoree, vigile la situación de derechos humanos en Colombia. A que la comunidad internacional, digamos, sea como un veedor de que efectivamente el Estado colombiano cumpla, cumpla con sus compromisos internacionales en materia de protección, en materia de respeto, en materia de garantía de derechos humanos. Es decir, que nuestro trabajo es un trabajo integral. Es un trabajo que en ningún momento puede ser catalogado como lo que aquí se... ...esto que fue este proceso de persecución como una guerra jurídica contra el Estado. No. Nosotros somos una organización con un reconocimiento internacional. Nosotros estamos afiliados a la Federación Internacional de Derechos Humanos, que es la federación que aglutina más de ciento veinte, ciento cincuenta y cinco organizaciones internacionales de derechos humanos en todos los continentes del mundo. Actualmente yo soy vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos para las Américas. Pero el colectivo de abogados no sólo... no sólo... no solamente hace ese trabajo, sino que además cuenta con un equipo de seres humanos, personas, hombres y mujeres que han comprometido su vida en la lucha de sus principios éticos. Y eso quiero que quede bien claro, señor juez, de qué es lo que ha sido nuestra organización y por eso nos duele. Y a mí me ha dolido profundamente encontrarme en estos miles de folios de todo lo que fue la persecución que funcionó desde el juicio. Y las que hoy se encuentran aquí enjuiciados, hicieron contra el colectivo de abogados. Porque lo que ocurrió aquí no fue un simple concierto para delinquir, señor juez. Lo que ocurrió aquí fue que el DAS se convirtió en una empresa criminal que se dedicó a atacar, a perseguir, a amenazar, a atentar, como lo quiero demostrar con lo que he leído, contra defensoras y defensores de derechos humanos, contra el colectivo de abogados, contra miembros de la oposición, contra periodistas, contra todo aquel que se consideraba podría, según los funcionarios del DAS, constituirse como un opositor supuestamente al Estado. El colectivo de abogados tiene una asamblea, una asamblea que está compuesta por nueve miembros, está compuesta por dos miembros fundadores, el doctor Rafael Barros Mendivil, el doctor Eduardo Carreño Ulches, igualmente hacen parte de esta asamblea el doctor Alirio Uribe Muñoz, el doctor Luis Guillermo Pérez Casas, el doctor, la doctora Dora Lucy Arias, la doctora Yomario Ortegón, la doctora Pilar Silva, y somos un grupo de abogados que además tenemos unos abogados que nos apoyan en regiones de más o menos, más de 60 personas que trabajamos casos a nivel nacional, es decir, representamos a víctimas en casi 28 de los 32 departamentos del país. A nivel del colectivo he ocupado varios cargos dentro de la Junta Directiva. En el periodo comprendido entre el 2004 y el 2005 fui elegida presidenta del colectivo de abogados. Era la primera vez que una mujer asumía un cargo de presidenta en esta institución y creo que también fue uno de los cargos que me, digamos que me demandó unas obligaciones especiales, pero también por la forma tan feroz como se presentó también una agresión, una persecución contra el colectivo y especialmente contra mí. En razón de nuestro trabajo, obviamente que ha vinculado investigaciones de hechos muy graves en Colombia, de masacres cometidas por estructuras paramilitares en complicidad con funcionarios públicos, de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de muchísimos casos que han comprometido la responsabilidad de altos miembros de la fuerza pública, del ejército, de la policía, del DAS. El colectivo de abogados ha sido desde hace muchísimos años objeto de una cruel persecución, de una serie de estigmatizaciones, de judicializaciones, de amenazas, de seguimientos, de interceptaciones legales a nuestras comunicaciones, de actos de intimidación que son imputables tanto por acción como por omisión a funcionarios públicos. Esta situación en estos 30 años obviamente ha generado unos profundos impactos. Varios de nuestros integrantes del colectivo han sido obligados a exiliarse, a abandonar el país para proteger sus vidas. Sin embargo, el colectivo ha continuado. Ha continuado su trabajo porque nosotros tenemos la convicción de que las víctimas, que finalmente son los sectores más vulnerables de este país, a las víctimas de los clínicos de Estado, que son las más invisibilizadas de este país, no se les puede dejar solas. Y la presencia de abogados, de abogadas, de defensoras y defensores de derechos humanos que acompañan estos procesos son vitales, son necesarias, son fundamentales para la construcción de un Estado social de derecho. Sin los abogados y defensores de derechos humanos, un Estado podría hacer lo que quiera. Caeríamos en un Estado autoritario, en un Estado al que se le permite absolutamente todo. Nosotros no hacemos guerra jurídica. Buscamos es que el Estado cumpla con esos compromisos internacionales de respetar, de garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y eso quiero que quede bien claro. Yo, como lo decía, ese trabajo en Colombia de defensoras y defensoras de derechos humanos que hemos visto y asimilado por muchos organismos de seguridad del Estado como si fuéramos el enemigo, ese enemigo interno que somos los supuestos aliados de organizaciones armadas de tipo insurgente y por eso es que hemos sido blanco de esa inteligencia ilegal del Estado. De esa inteligencia ilegal del Estado que ha provenido de diferentes entidades, no solamente del Departamento Administrativo de Seguridad, sino también de la Policía, del Ejército Nacional, que suponen que el trabajo que desarrollamos nosotros es un peligro para el orden público. Y por eso me quiero referir a un contexto que permita mostrar por qué nuestro trabajo siempre ha sido blanco de ataques, de todo tipo de hostigamientos, de interceptaciones y cómo se ha presentado el riesgo para el trabajo que desarrollamos en defensa y promoción de los derechos humanos. Desde el año de 1990, desde la década de los 90, el colectivo ha venido denunciando ante las instancias judiciales correspondientes para que la justicia actúe, para que se investigue todos esos actos de agresión, de amenazas, de hostigamiento en contra del colectivo. En la década del 90, ya abogados como Alir Uribe, como Reinaldo Villalba Vargas, como Eduardo Carreño Wilches, como Pedro Maecha, María Cecilia García, Rafael Barrios Medivil, habían sido objeto de amenazas. La mitad de ellos en esa época tuvieron que salir al exilio. Por ejemplo, a finales del 94, el abogado y fundador Rafael Barrios Medivil fue objeto de reiteradas amenazas porque en ese momento estaba representando un caso que eran las masacres de Caloto y Los Hubos. Masacre de 20 indígenas paeses cometidos por miembros del Ejército Nacional. Masacre también de un número importante de campesinos asesinados en el municipio de Los Hubos, Cauca, donde también se vio comprometida la responsabilidad de miembros del Ejército Nacional. Y fue amenazado. Y tuvo que salir del país, y tuvo que salir del país para proteger su vida, y tuvo que irse para Europa por seis meses para tratar de proteger su vida. Igual en el 96, el abogado Reinaldo Villalba Vargas recibió en nuestras oficinas un sufragio, en el cual se refería de manera indirecta a una de las víctimas que apoderaba. Él representó en ese momento a una persona que había sido judicializada y detenida injustamente y privada de libertad por varios años, y en ese sufragio se le decía a él que él le brindara condolencias por el alma de la señora Margarita Regosés, que era la persona que él había representado, y dicha amenaza estaba suscrita por un grupo que se hacía llamar Colcínge, Colombia sin guerrilla. En los años posteriores, muchas defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia fueron asesinados. que Colombia registra un alto número de defensoras y defensores asesinados. Y estos asesinatos y este proceso de amenazas se incrementó mucho también porque venían amenazas provenientes de supuestas estructuras paramilitares. Porque así es como nos... y nos siguen amenazando hoy, supuestas estructuras, miembros de supuestas estructuras paramilitares. En el 99, el doctor Rafael Barra de Mendivil también recibió, nuevamente recibió una serie de amenazas. ¿Y amenazas por qué? Porque él presentó una demanda ante la Corte frente al reglamento de las fuerzas militares. Reglamento que no cumplía con unos estándares de derechos humanos y también demandamos normas para que las normas adecuden a esos tratados y principios internacionales en materia de derechos humanos. Y fue amenazado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!